Las tres noticias más importantes del día en GloboVision.com Uruguay pagaría petróleo venezolano con arroz y pollo El vicepresidente uruguayo Raúl Sendik se reunió en Montevideo con el venezolano Jorge Arreaza para negociar la posibilidad de comprar petróleo a Venezuela y pagar con arroz, lácteos y pollo, entre otros productos. Asesinan a escolta que llevaba a su hijo al colegio El escolta Carlos García, de 35 años de edad, fue asesinado en Colinas de Turumo después de llevar a su hijo al colegio. Trascendió que dos sujetos a bordo de una moto lo interceptaron a la altura del sector Paso Malo para robarle su moto y su arma de fuego. Diputada Osorio no ve correcto que la AN elija a diputados al Parlatino. La diputada del Parlatino, Ana Elisa Osorio, manifestó sentirse preocupada porque no es correcto que los diputados al Parlamento Latinoamericano sean escogidos en el hemiciclo. Para más información ingresa a GloboVision.com